Yo soy Ángela Carrasco Quererte a ti es como querer Arrancar un tejido al viento Un beso al vacío Y una sonrisa al silencio Quererte a ti es conjugar El verbo amar en soledad Un te quiero sin respuesta Y no querer ver que mis caricias te molestan Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Es quererte a ti, quererte a ti Es callar y esperar Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Es quererte a ti, quererte a ti Y ahogar el fuego que me nace en la batalla De nada sirve que yo te llore De nada sirve que yo te implore Hasta cuándo y hasta cuándo y hasta cuándo y hasta dónde Tengo que esperar que de mí te enamores Es quererte a ti, quererte a ti Es querer ganar el cielo por amor Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Es quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti Es querer ganar el cielo por amor Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Es quererte a ti, quererte a ti Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Yo soy... Yo soy... Muy bien, con ese hombrito pasito adelante, por favor Y mientras Katia Palma arregla sus asuntos con el doctor Angulo Vámonos, un corte y regresamos con la opinión de nuestro jurado Y esta noche de eliminación Con la opinión de nuestro jurado No, ya vengamos con la opinión de nuestro jurado Y ya venimos con la opinión Es que un grupo de jurado es un buen informe Y ahora, sobre la opinión y de los jurado es un desorden Y es que muchas veces es un espacio de que es un día